Hola amigos, soy Yaro39 y en esta ocasión os quiero presentar a un amigo, Raúl Contreras, que fiel al espíritu GNU Linux, es un fan incondicional del software libre, tiene un canal muy interesante que debéis visitar y en esta ocasión nos echa una mano presentándonos desde Linus Mind, que nos viene muy bien, un colaborador que utiliza Linus Mind, el sistema de archivos de Linux en general y cómo movernos un poco entre las carpetas y los directorios y demás desde Linus Mind. Muchas gracias Raúl por tu colaboración y formas parte del grupo de los fantásticos linuxeros que vamos a llenar YouTube de vídeos sobre Linux. Gracias de nuevo y enseguida subiré tu colaboración. Espero que te guste. Hasta pronto amigo. Bueno, esta vez vamos a comenzar un curso sobre manejarse por Linux en general, aunque antes me gustaría recomendar un canal. el nombre de este canal, el nombre de este canal es, todo Ubuntu, Yaro39, es uno de mis favoritos, ahora voy a llamar todo GNU Linux de hispano, y está muy bien. Tiene muy buenos contenidos, también me gusta como lo hace, y me gustaría que vosotros, al igual que yo, también os suscribierais a su canal. Dicho esto, me gustaría, ehm, viendo como manejarnos por el navegador de archivos, este, a ver, esta distribución se llama Linux Mind, Linux Mind, y el navegador de archivos es Nemo, vale, esta aquí, aunque vosotros, si tenéis por ejemplo Ubuntu, pues tendréis Nautilus, como navegador de archivos. En mi caso, en mi caso, se ejecuta con menú, en mi caso, digo, en el menú de aplicaciones, después, de archivos, de archivos, etc. Eeeeh, a ver, perdón, a ver, bueno, accesorios, y le dais a archivos. Airen, se ayuda, acercade, y ya sale el nombre del navegador. y este es otro para ver si lo podemos ver bueno este se llama archivo supongo que será de Genome pero vamos que es dato distinto en los que tengan Ubuntu pues por aquí han dado un salga una carpeta y fin pues este es Nemo aquí os salen carpetas para poder navegar por ella por ejemplo si queréis meteros a música podéis meter y para atrasar le podéis dar a este botón y para meteros como ya he dicho doble clic esta carpeta por ejemplo está vacía donde si por ejemplo queréis crear un archivo de texto le dais clic derecho en un espacio vacío que seguro que lo habrá y crear un nuevo documento y opción en un menú donde le dais al documento vacío escribís el nombre para ejemplo música pues poner algo y si le dais doble clic cuadrate blind test perdón si le dais doble clic pues ya está ya se ha abierto si os habéis arrepentido si os habéis arrepentido y queréis eliminarlo pues le dais a eliminar clic derecho y eliminar si queréis volver atrás pues le dais a este botón de aquí si queréis volver a la anterior carpeta visitada pues le dais aquí bueno a la siguiente ubicación visitada después de la actual pues le dais aquí si ya se ha puesto esto en gris en tono gris haste o tal como está aquí o algo parecido y queréis ir a la carpeta que hay atrás la podéis dar aquí pero bueno ya lo veremos pero también bueno pues es necesario e incluso hasta más fácil navegar por esto que tenéis aquí por la terminal pues esto es la terminal de texto lo que hemos visto antes es la terminal gráfica por donde ponemos todos los programas tal es como firefox o o la terminal misma o el navegador de archivos como hemos visto pero esto es el entorno gráfico el entorno texto perdón este nombre de aquí que os aparece muy largo es el prompt es el nombre de nuestra terminal esta de aquí es la virgulilla que nos indica para que estamos en en nuestro directorio personal para el momento referencias listo me gustaría ponerlo más grande para que lo pudierais ver vamos a ver mojar no bueno bueno hombre no se puede da igual con lo escribimos en libreoffice y ya está y quiere abrirse vale bueno bueno aquí nuestro diccionario vamos a orientarlo a ver propiedades aquí debe haber algo de orientarlo bueno no pasa nada a ver si hay formato página horizontal vale ahí está casi tengo mal espacio perdón por el detazo bueno la virgulilla se refiere a este icono bueno puede ser así virgulilla escriba así y que nos indica que estamos en nuestro directorio personal vale primer comando que vamos a ver pwd nos indica nuestra ruta y en este caso nos indica que estamos en nuestro directorio personal en mi caso es la ulti swlibre que es mi mi directorio personal personal vale vale nos indica que tenemos tenemos derecho a movernos y a bueno a operar solamente con mayúsculas lo escribo en nuestro directorio personal no hay desde donde reside la seguridad de linux solamente por nuestro directorio ni más ni menos vale supongamos que ahora queremos ver los archivos que hay en el directorio este que hemos visto que es barracon barra rault swlibre pues escribimos ls ls bueno vamos a a ver tabla 2 comando bueno mejor escribo orden ya veremos por qué orden acción vale venga vamos a a ponerle el acento ls ls significa que tenemos que nos muestra todos los directorios y ficheros ahora mejor digamos con las órdenes esta vez vamos a suponer como antes que queremos meternos en la carpeta de música bueno tengo que decir algo no ya no diré más adelante lo que tenía que decir que lo tengo que decir ahora es que el linux no distingue entre mayúsculas y minúsculas e incluso de acentos me ya no me ha reconocido con la tecla alt escribo no con la escribo un poco aunque sea la primera letra luego le doy a la tecla alt y nos reescribe el resto de la palabra, coincidente, aquí no tenemos archivos o eso parece, pero vamos a hacer uno, touch, música, por ejemplo, le volvemos a dar un ls, y nos ha creado un filtro de texto, vacío, llamado música, el cat sirve para ver el contorno de un filtro, digamos que me estoy adelantando un poco, vale, suponiendo que queramos eliminar ese filtro, utilizaríamos la orden rm, el comando rm, perdón, música, y ahora volvemos la de un ls, bueno, nada, no lo tenemos, vale, entonces, hemos aprendido ya los comandos más, touch, y atrame, touch, es para crear filtros, vacíos, y atrame para eliminar filtros, no sé si dije antes que, para crear una carpeta, se creaba haciendo doble clic, haciendo, haciendo clic derecho, y pinchando en sobre crear una carpeta nueva, creándole un nombre cualquiera, que lo puedas decir, vale, y se elimina de la misma forma que con un fichero, es un entorno gráfico, pero, en el entorno texto, ahora escribimos la orden mkd, que puede parecer un poco más complicada, que sirve para crear carpetas, se nos ha escapado un comando, ahora hay que me de cuenta, cd, bueno, cd, y el nombre de la carpeta, a ver, cd, y el nombre de la carpeta, donde el nombre de la carpeta, es un argumento, y este es un comando, y esto es un argumento, y todo en conjunto, se llama orden, hay más elementos en una orden, pero, de momento, nos vamos a aprender eso, así que, hasta ahora, hemos aprendido comandos, por si no queréis saber, esto es, eh, una orden, que se compone de un comando, y un argumento, esto sirve para, entrar en un directorio, por cierto, las carpetas, al menos, son directorios, y no se por donde iba, ay, plates, mkd, se lleva para crear carpetas, que ya lo he dicho, y no, o, el cd, bueno, no hay igual, desde el palomar, vamos a aprender otra orden, ls-a, nos salen, eh, bueno, recordemos que lls, sirvió para mostrar todos los directores de criterios, y el ls-a, sirvió para, eh, monitorizar, los directorios y criterios, incluidos los ocultos, esta opción, en menos a, porque no es un argumento, es una opción, sirve para, eh, mostrar los ficheros ocultos, además de los no ocultos, y aquí nos salen, dos, dos directorios, el punto, y el punto punto, estos dos directorios, apunten a diferentes directorios, por ejemplo, si hacemos un cd punto, cual nos devuelve, a la carpeta al directorio actual, y si hacemos un cd punto punto, nos devuelve, al directorio, al directorio anterior, y como eso siempre va a ser así, pues nos lo vamos a reñar, eh, cd punto, para ir al directorio actual, no sirve mucho, pero bueno, cd punto punto, para ir al directorio padre, yo oponer, pero questo lo pagare, en internet, para que podais repasarlo, si querais, voy a ponerlo aqui, vale o lo guardo y no no como pdf vamos a ver aqui nos sale tengo de todo aqui vale entonces vamos a repasar hemos visto en este capitulo dos simbolos la virgulilla y el dolar la virgulilla nos indica que estamos en el directorio personal y sale en el prompt aqui sale al lado del prompt que nos que nos bueno ahi la virgulilla indicandonos pues eso por cierto si cambiamos a música vale hombre si cambiamos a música nos cambia virgulilla es decir barra barra y si volvemos a la carpeta principal pues a la carpeta padre pues nos devuelve a nuestro tutorial personal en este caso el dolar sirve para operar bueno nos indica que tenemos derecho a operar solamente en nuestro directorio personal si yo ahora me lo veo como root esto lo voy a tener que añadir nos pone una una almohadilla vamos a añadirlo vamos a ver vamos a ver almohadilla sirve nos perdon nos indica que tenemos todos los privilegios vamos a ver la diferencia vamos a ver la diferencia vamos a ver vamos a ver vamos a ver Cfg Esto, bueno, pues pongamos que quiero poner aquí tonterías Bueno, recordemos que estemos como armadilla Y ahora vamos a volver a abrirlo a ver si podemos escribir ¿Me está en un grado? No, no puedo Esto es la diferencia de tener el dólar y la almohadilla Esa es la diferencia Entonces, ya no lo hemos añadido Así que Vamos a pasarlo al pdf que teníamos antes Y después teníamos las órdenes Orden, acción Ls nos muestra todos los directorios y ficheros Es lo que hace la acción, ¿no? Toach Crea ficheros vacíos Rm elimina los ficheros Mkd Sirve para crear directorios Cd Carpeta Una cualquiera Sirve para entrar en un directorio Ls-a Sirve para mostrar o monitorizar como queráis llamarlo Los directorios Los directorios Ficheros Incluidos los opuntos Cd Para ir al directorio actual Y cd Para ir al directorio padre Bueno Me excedí con el video Lo siento Pero bueno Ya no lo hemos declarado Este documento lo cargó en internet Y Os espero en otra ocasión En otros videos Porque marcha a mi canal, por favor Y es que os le ha gustado Quedo agradecido por los videos de Yalu39 Y como no tengo nada más que decir Me voy Un saludo Y hasta otro Vídeo Vídeo Adiós